La derecha, es un ultraderecha, entonces, ¿qué está pasando? Mira, el discurso esgrimido por Lenín Moreno y que Carolina le compra de que Evo Morales es el que dirige todo el asunto de oposición, es un discurso viejo y una política vieja en América Latina, todo el que gana unas elecciones, se pasa los primeros cuatro años echándole la culpa al que perdió, de todo lo que pasa. O al que estaba, al que estaba, trata de dictatar su incompetencia y la falta de pudor que tiene como gobernante y la traición que hizo a los principios que él representaba, tratando de echarle la culpa a Machi Correa, que se la tiene jurada y que en un momento dado es posible que se la cobre. ¿Qué es lo que pasa con las personas de izquierda que han llegado al poder en América Latina? En una primera fase, cuando América Latina estaba dirigida por gobiernos progresistas, que podían llamarse de izquierda, la forma como Estados Unidos respondió para destituir o destronar a estos movimientos de izquierda fue a través del Congreso y de la Justicia. Así se llevaron a Lula de Brasil, se llevaron a Vilma, le metieron a los Kirchner en un lío, y entonces eso trajo como consecuencia que la izquierda ha tratado, trajo como consecuencia primero que Maduro creara una justicia hecha a su imagen y semejanza, un tribunal constitucional que le aceptara todo lo que él le pidiera, que tuviera facultades para eliminar la Asamblea Nacional y para desconocer cualquier cosa. Lo mismo que está pasando aquí, lo que pasa es que cuando está pasando en tu casa tú no lo ves. Yo veo... Termina. Adelante, no hay problema.